vamos a la corrida 11 y media 11 y media ya ha pasado era las 11 y 15 ya que son las 12 14 y 44 no va ni media hora todavía oh no por aqui yo que no salgo mas en los videos de pan jajajajaj cuando andas tomando nunca vas a salir y 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